Son las 2, 8 minutos de la tarde, la posible deportación de los migrantes que desde hace 3 meses están en Turbo en Antioquia ha causado temor en unos y esperanza en otros. Decenas decidieron partir en lanchas buscando la frontera con Panamá antes de que llegue el gobierno a deportarlos a sus países de origen. Hoy al muelle de Turbo en Antioquia llegaron más pasajeros que de costumbre. El anuncio de la deportación de los migrantes que se encuentran varados en esta localidad ha causado miedo en algunos quienes han decidido embarcarse en lanchas rumbo a Capurganá con el único objetivo de pasar la frontera con Panamá y seguir rumbo hacia Estados Unidos. El cubano Carlos Peralta es uno de ellos. Ahí ya hasta donde nos dé la plata, ya no tenemos plata. En un día normal desde el muelle de Turbo sale una sola embarcación con destino a Capurganá. Hoy después del anuncio de la deportación de los migrantes que se encuentran en esta localidad han salido cinco embarcaciones completamente llenas de migrantes. Pese a la incertidumbre, algunos insisten en quedarse en el albergue hasta que el gobierno vaya hasta allá y decida qué hará con ellos. Nosotros los que estamos en el albergue vamos a seguir esperando por una respuesta del gobierno de acá de Colombia. En difíciles condiciones humanitarias aún permanecen en Turbo 1.200 migrantes.